Muy buena gente que tal, bienvenidos uno de más aquí al canal, bienvenidos de nuevo a el Moscú Apocalíptico Bienvenidos al Let's Play Metro 2033 Redux Bueno gente, os comento un poquito en el anterior episodio, por fin encontramos el D6, el puesto de mando de lanzamiento de misiles Y esta vez pues tenemos que ir a la torre, capítulo 7, torre Miller y yo abandonamos el tren y subimos por el túnel hasta el teatro Korolev Estábamos cerca de la torre Ostanquino, en la calle Gelada Nos unimos al resto de los comandos en las feroz batallas que dio comienzo a mi historia Muy probablemente gente, este sea el último capítulo de este Let's Play Si no el último o penúltimo, depende de lo que dure, si dura más de media hora lo partiré en dos Y si no pues será el último capítulo, así que coged palomitas y a disfrutar, a disfrutar de esta historia Esto es el principio del juego, ¿verdad? El primer capítulo Sí, 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 sí Primer capítulo que me quedé sin balas, a ver si ahora tengo más munición Pero... ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Vale, voy a intentar... Cazador de vigilante, voy a intentar utilizar este arma todo lo que pueda Y luego tirar de escopeta Ahí está, vale ¿Cómo va esto de presión? No queda poca, eh Vale Vale, pues contra los demonios tenemos un problema, tío ¡Escóndete! Arción, por favor Arción, ¿estás bien? Eso creo Vale, escopeta A ver, me tengo que detener porque necesito munición, ¿sabes? Codicioso Es que necesito munición Ahí está, tío ¡Munición! ¡Gracias! También es que tragan balas que flipas, ¿eh? Venga, te sigo Vale, vienen más, ¿eh? Tomar por culo Y he fallado No me puedo creer que falle con una escopeta a esa distancia, la verdad Te sigo, te sigo Un poco de ayuda Pilla un botiquín Vamos a limpiar la máscara Venga, te sigo, te sigo Por aquí, ¿no? Supongo Vale, vale Venga, vamos, vamos, vamos Tú primero Parece que hay muchas cosas por aquí Y que lo digas Si es una buena historia que contar A mí me está encantando, la verdad, este metro ¡Ey! Cambiamos Tiene pinta de que esta está más nueva Pero... Por lo demás Pues para estos dos, no ¿Cuántas balas de escopeta te puedes tragar? Vale, está detrás, ¿no? ¿Dónde se ha metido? Vale, vamos, vamos, vamos Venga Por cierto, voy a... Ahí está Voy a darle potencia a la linterna Vamos Vale Y voy a pillar Este arma Y voy a meterle aire comprimido Para poder utilizarla, tío Cuando no sea de urgencia Hasta el máximo Hasta el máximo Ahí está Por aquí poco Y por aquí... Una habitación Secreta Con una caja fuerte Cerrada Claro, necesitamos la llave Pero... Claro, ¿dónde está la llave? Bueno, eso se queda ahí abierto Por lo menos sabemos que está ahí Por si nos tenemos que volver ahora Si encontramos una llave o algo Por ahí no puedo pasar Por aquí tampoco Por cierto Me veis bien, ¿no? Sí, un camino está arriba Tú siempre tiraste a mirar Sí, yo creo Me encenden la luz de todos modos Por si me veis un poco mejor Subámonos al techo del ascensor Vamos a intentar desbloquear El freno del contrapeso Qué idea tan buena No me diga Estamos en la cima, ¿no? De la torre Si no, poco nos queda Para llegar arriba, ¿eh? Vale, vamos a leer esto Y ahora continuamos Torre Un difícil paso tras otro Subimos a la torre Venimos del subsuelo Y nos dirigimos a los cielos Rodeados de nubes Que parecen muros impenetrables Los perdaños están muy deteriorados Y se resquebrajan Y se resque... Resquebrajan bajar Sería Y se resquebrajan Al bajar nuestros pies, ¿no? Supongo El viento es tan fuerte Que parece que nos va a despellejar No somos bienvenidos en el cielo Nuestro lugar está bajo el suelo En el metro Uf Uf, 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 uf Demonios 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 Joder, puta No puedes entrar aquí, ¿eh? Cobrón Vale, por aquí podemos subir Yo creo Es que No sé si lo puedo matar No, el que me ha matado Ha sido el a mí El que me ha matado Ha sido el a mí No olvides limpiar el visor De la máscara Cuando esté sucio El objetivo está cubierto De nubes altas Vamos más arriba Cambio De acuerdo, Artión Ahora tenemos que ver Cómo subirte ahí arriba Vale, ahora había pasado El demonio Me intenta Subir, tío Es que no sé Si se le puede matar ¿Sabes? Intenta buscar El modo de llegar Artión Y por cierto Debería de cambiar El filtro Vale, por aquí Por ahí no popa No sé por dónde Me he metido Ah, vale Que por ahí había Un pasaje No lo había visto Vale Vale, vale, vale Vale, esta puerta Se puede abrir Cerrada Está todo cerrado Con llave No, voy a tener que Pasar por aquí Con cuidado De no caernos La veo La veo, la veo La veo Ok Saltamos Saltamos Estamos dentro ¿Qué tal, Miller? ¿Qué tal? Lo que vamos de repeler A unos demonios Seguimos subiendo Responde Pider Pider Dispara Artyom Dispara Responde Por culo Al puto demonio Tío Al canse Al cabrón Responde Responde Me han herido Sigue en contacto Con Artyom Cambio Cambio Recibido, coronel Cambio El láser No nos servirá De nada Aquí arriba Artyom Las nubes Son demasiado Densas Tienes que subirte Al alto Como puedas Y configurar El sistema De guiado Muévete Chaval Ahora Todo depende De ti Cerrado Miller Vale Tenemos que configurar El sistema De guiado De los misiles No entiendo Para eso Hay que subir Pero esto Está cerrado Vale Por aquí Voy Miller No te preocupes Esto Por aquí Es por donde Hemos salido No, ¿verdad? Vale Por lo menos Nos hemos quitado El demonio ¿Sabes? Joder Se cae a pedazos La escalera Pero a pedazos Vale A ver Hemos conseguido Subir un poco Vale Esta escalera Tiene mejor pinta Está aquí Trae la muerte Con un silo Salvo está bloqueando La señal Responde Artyom Responde Quien irá Destruirnos Estos son los oscuros Tío La verdad Es que estoy pensando En esto de los oscuros Y en todos los mensajes Que nos han ido dando A lo largo del juego Y hay muchas cosas Sobre las que reflexionar Pero claro Después piensas Que Son los Causantes De que se están cargando Voy a ir recargando Esto de mientras Son los causantes De todas las muertes Que está habiendo En el metro Y se Están atacando Y matando A nuestros familiares Y a nuestros amigos Y dice Claro Pero si El mensaje Que nos acaba de dar Es como si ellos No fueran Los malos Como si No se Si nosotros Somos los malos Por eso Voy a aguantar Un poco el filtro Mientras os comento esto Como si nosotros Fuéramos los malos Por eso De bien a destruirnos Pero Es que tampoco Hace referencia Nos hace referencia A nosotros Hace referencia A algo Está aquí Bien a destruirnos ¿El qué? No sé Tío Es muy No sé Además Tampoco están Intentando Detenernos ¿No? Nuestro objetivo Creo que lo saben Que es lanzar Unos misiles A la madriguera De los oscuros Para acabar Para acabar Con ellos Pero tampoco Vienen A detenernos Los que nos Enfrentamos Son mutantes Nunca nos hemos Enfrentado Un oscuro En todo lo que Llevamos De De juego Pero después Lo piensas Y dices Sí Se están Intentando Poner en contacto Con nosotros No sé exactamente Para qué Pero han matado Nuestros familiares Están destrozando El metro Porque cuando Atacan el metro Son los oscuros Los que Nos hacen ver Esas alucinaciones Para que pasen Los mutantes Entonces Dices Sí Pero Lo mejor Es destruirlo No sé Es raro Yo Pienso Como que nos Quieren dar Un mensaje Pero no No me convence ¿Sabes? Hostias Otro no Otro no Por favor Encima Que tengo Que subir Por aquí Vale ¿Dentro O fuera? Aquí hay algo No Aquí hay una bajada Vale Arriba Arriba No me jodas Que he caído Hasta aquí Pero he caído Porque me he chocado Con la barandilla Creo ¿Sabes? No voy a usar el botiquín Porque creo que Me recupero Y no merece La pena Tampoco Vale Venga Arriba Otra vez Esto sí La jugabilidad En estos temas De saltos Y tal Podría ser Bastante mejor A ver Es que creo Que me he chocado Con esta barandilla Antes ¿Sabes? Así que ahora Con más cuidado La torre esta Comida por el hielo Tiene una estabilidad De dos pares De cojones ¿Sabes? Bueno Aquí tenemos filtro Tenemos para 5 minutos No sé si tengo que saltar Por allí O Por aquí No voy a poder subir O esto es una escalera Vale Vale Ya me iba yo a saltar Estos son los oscuros Tío Estos son los oscuros Vamos a cambiar el filtro Estamos en la cima Creo que sí Que está en la cima De la torre Ahí está Vale Ahí está Esa es la madriguera De los oscuros ¿No? Te detendremos Lo siento Pero es lo que toca Lo destruiremos ¿Qué pasa tío? Cojones ¿Es esto? ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? Esto está abierto No sé si entrar Tampoco Voy a mirar Otra No podemos permitirlo Te defendremos Están como jugando Con nuestra mente Tío Los oscuros Intentan detenernos No sé exactamente Qué es lo que tengo que hacer Es una locura Esto Lo siento Pero voy a salir De De vuestro laberinto Mental Y no pienso Dejar que me detengáis Voy bien por aquí ¿No? Yo creo Estoy dando vueltas En círculo Estoy dando vueltas En círculo Sigo dando vueltas En círculo Tío Si me giro Hacia atrás Ahí está Vale No me pienso En rendir No me pienso En rendir No, 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 no Lo siento Ufff Ufff Vamos Arteon No me No me ¿Cómo se puede fallar Un salto Tan fácil Tío Vale Vale Destruirlo Destruirlo Detenélo Uff Reto izquierda Izquierda No podemos Permitirlo Mierda Mierda Aquí no hay Más camino Venga derecha Vale Bien 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 Tengo que saltar ¿No? Vale Bien 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 Gente Bien Vale Bien Joder Por aquí Venga Por aquí Que me rinda Pero ¿Quién te crees Que soy yo? Que me voy a rendir A lo mejor me rindo ¿Sabes? Bien Bien Venga Tenemos que llegar Al final Bien Vamos, recarga. Vamos, ha muerto, ¿no? Cayó. Cayó. Proceso de determinación de objetivo completado. Artyom, los misiles ya están en vuelo. Si es hostil, mátalo. Ahí van los misiles. Conseguido, gente. Conseguido. Conseguido. Un hombre sabio dijo una vez. Aquel que libre una guerra guiado por el amor hacia sus semejantes, siempre derrotará a sus enemigos. Yo inicié mi guerra para proteger a mi familia y a mis amigos. Para proteger el metro. Mi hogar. Habíamos ganado. Sin embargo, aún hoy me pregunto. Cuando incineramos a los oscuros eliminándonos de la faz de la tierra, ¿perdimos algo también? No lo sabemos. Una pregunta sin respuesta. Vale, gente. Pues hasta aquí este metro 2033 Redux. Con respecto al final, es lo que os he dicho yo antes, tío. No sé si en realidad hemos hecho bien matando a los oscuros, pero por otra parte sí siento que hayamos hecho bien matando a los oscuros. Es decir, no sé si yo me he saltado notas, si me he saltado partes del juego donde te daban más información sobre los oscuros. Pero con lo que yo he vivido desde el capítulo 1 hasta este que es el 17, puede ser si no me equivoco. Si me hubieran dado la opción, que no sé si la hay, pero tampoco la he visto, a lo mejor no dispararle al alien al final quizás. Bueno, al alien, a los oscuros. Es que tienen pinta de alienígenas, tío. Si me hubieran dado esa opción yo igualmente le hubiera disparado, tío. Porque son, en lo que yo he visto, son los causantes de toda la destrucción que está habiendo en el metro, tío. Porque si ellos no atacasen a nuestros amigos, no atacasen a nuestros familiares, no atacasen nuestro hogar, no atacasen el metro. No sería mucho más fácil a nosotros defendernos de solo los mutantes, tío. De solo los nos salís y de algún mutante de estos tochos que venga de vez en cuando. Pero no sería tanto. Ahora, si vienen ellos también a atacar al metro, a dejar a la gente loca de la cabeza, indefensa. Y que los mutantes entren pasando nuestras fronteras de defensa. Pues qué quieres que os diga, tío. Lo que yo veo más lógico es acabar con los oscuros y acabar con los mutantes. Acabar con los dos y recuperar nuestro poder sobre la tierra. Es que es la naturaleza del hombre, tío. Es disparar primero y luego preguntar si es hostil, tío. Si no sabes qué es. Por mucho que me duela decirlo, tío. Los humanos primero disparamos y luego ya... Si ponen en peligro nuestra familia, nuestro hogar, nuestra supervivencia. Primero los matamos. Y luego ya veremos si venían de buenas o venían de malas. Pero primero los matamos. Así que nada, gente. Voy a pasar ahora a comentar un poquito lo que me ha parecido bueno y malo de este metro 2033. Y ahora nos vemos. Vale, gente. Pues como suelo hacer siempre que acabamos un let's play. Os voy a comentar un poco lo mejor y lo peor de este metro 2033 Redux para mí. Ya os digo, está en mi opinión. Podéis compartirla o no. Lo único que pido es que la respetéis. Si tenéis cualquier opinión diferente a la mía, me la dejáis abajo en los comentarios. Bueno, empezamos como siempre hablando un poquito de lo mejor, de lo que mejor me ha parecido de este metro 2033. Y claro, si hablamos de lo mejor, la ambientación, tío. La ambientación es la polla, pero en serio. Bueno, nos pone en la piel de Artyom en un mundo post-apocalíptico en el que la superficie ha sido devastada por no sé el qué. Creo que algo radiactivo. Los animales han mutado, el frío ha helado toda la superficie y los humanos se tienen que refugiar en el metro, tío. Es que ya solo con eso ya la ambientación dice que va a jugar un papel importante. Y yo creo que la han clavado, ¿eh? Lo que os decía, la ambientación es muy inmersiva. Sabéis lo que os digo, ¿no? Es como que te hace sentir que estás ahí dentro de verdad en el metro y que cuando tienes que salir a la superficie sabes que lo vas a pasar más. Además, porque el aire está contaminado tienes que llevar más cara de gas. Es muy inmersiva, tío. Es como que te hace sentir de verdad que estás ahí. Luego, su narrativa también. Lo que pasa es que la narrativa le ve un punto a favor y otro punto en contra. Bueno, la narrativa de este metro para mí a favor tiene el hecho de que tienes que usar la cabeza, ¿sabes? Para saber cómo sobrevivir en diferentes situaciones. Si te conviene si tienes balas, si no tienes balas. Si te conviene intentar hacerlo sigilosamente. Si prefieres meterte a saco contra todo. Si tienes mucha munición. Pero también que algo muy bonito, por lo menos a mí me pareció muy bonito de este metro es... No el destino al que queremos llegar con Ertion, que es el objetivo del juego. Sino el viaje, tío. Ese es el viaje que es lo que más se disfruta de este juego. Y luego, el punto negativo que le veo a la narrativa es que a veces se olvidan de la narrativa. Es decir, tenemos que ir a tal sitio. Sí, pero explícame por qué. Te lo explican, como que te lo quieren meter ahí, pero no te lo llegan a explicar del todo. O por lo menos yo no me he llegado a enterar del todo el por qué teníamos que ir a tal. Sí, porque Miller no sé qué. Sí, pero ¿y por qué nosotros? ¿O con qué finalidad? Bueno, básicamente eso con respecto a la narrativa. Y lo último iba a comentar lo de que tienes múltiples vías para resolver las situaciones que se te dan. Ya os he dicho, con sigilos, si tienes munición, pues no. Decir que yo he jugado el juego en modo supervivencia, que hay otro juego que es el modo espartano, que no lo he probado. Entonces, pues básicamente eso. Y bueno, en aspectos de banda sonora, de jugabilidad gráficamente, está la remasterización del juego que salió, si no recuerdo mal, en 2010. Y esto salió en 2014, cuatro años después, fue remasterizado. Todo eso a mí me ha parecido increíble. Luego lo peor, ya os he dicho, esa parte de la narrativa que no te explica del todo, por lo menos yo no me he enterado del todo, el por qué tenemos que ir a tal sitio, ¿sabes? Eso creo que podrían haberlo pulido algo más, pero se han centrado tanto en el viaje que han dejado un poco de lado el destino final. Y por último, lo peor que me parece de este Metro 2033, es que no lo hayas jugado, tío. En serio, me parece un juego increíble, pero increíble. Y un juego que me ha enganchado desde principio a fin. Yo también tengo que decir que es que me encantan todos los juegos apocalípticos, todos los juegos de supervivencia, me encantan, tío. Me encantan, pero en mi top de juegos de supervivencia, por llamarlo de algún modo, el primero es The Last of Us, porque es que ese juego me tiene enamorado. No sé cómo explicarlo, en serio, ese juego me pareció cuando salió una burrada. Y no sé por qué no había jugado este Metro, porque tengo ahí el juego desde hace casi un año, creo que lo dije al principio del Let's Play. Y tengo el juego desde febrero del año pasado, quizás. Creo que sí, tío, que si no tiene año y medio, que lo puede tener, o incluso dos años, no estoy seguro, eh. Y no lo había jugado, tío, porque tengo tantísimos juegos que jugar y tantísimas cosas que traeros al canal. Creo que no, que tiene un año el juego en la estantería. Tengo tantísimas cosas que traeros al canal que digo, venga, vamos a cambiar, ahora que he jugado algo de supervivencia, vamos a jugar algo de aventura. Ahora que he jugado algo de aventura, vamos a jugar algo de cualquier otra cosa, intentando como Detroit, de aventura de Detroit, que difiera un poco de todo esto. Es como intentando traer variedad en lo que no es variedad, no sé si me explico, ¿sabéis? Es como que mi canal tiene una temática fija, que son los Let's Play, que es lo que a mí me encanta grabar y compartir con vosotros. Pero dentro de esa temática fija intento traer variedad de juegos de diferentes estilos. Tipo acción, la mayoría de aventuras, pero diferentes aventuras, aventuras post-apocalípticas, aventuras futurísticas, aventuras... No sé, ¿sabéis? Diferentes aventuras y no intento traer siempre, pues, digamos, tres juegos del mismo tipo seguido. Porque lo veo como demasiado aburrido para la gente que no le guste ese tipo de juegos. Entonces, que me enrollo muchísimo. Si no habéis probado este Metro 2033, de verdad, Metro Redux es lo que yo compré, me salió por 15 euros, creo. Viene Metro 2033 y Metro Last Like que vendrá al canal. Y es que está tirado de precio y creo que en la Play Store está ahora mismo... Ahora mismo no, porque cuando yo suba esto será más tarde, pero ahora en Navidad está por 7, 6 euros, tío. Y es que me parece tirado de precio. Así que lo he dicho, gente, espero que os haya gustado este Let's Play tanto como a mí. Y nos vemos en el siguiente Let's Play, que no tengo ahora mismo idea de qué será, pero... Tengo bastantes juegos que jugarme. Nada más, cualquier comentario, cualquier cosilla, me lo dejáis aquí abajo. Si os ha gustado el Let's Play, me lo hacéis saber dejando vuestro like y suscribiéndose al canal. Si no tenéis la misma opinión que yo, si veis algo que me he saltado, algo que vosotros veáis malo de este juego, me lo dejáis en los comentarios. Y nos vemos en la siguiente aventura. Un saludo, gente. Cuidado.